La verdad que Omaha es un sueño materializado. Arrancamos como un emprendimiento familiar, muy despacio, muy prudente, un poco por el contexto económico, tampoco era nuestra primera actividad. La verdad que, bueno, venimos de otra actividad, o sea, yo soy psicólogo, amo mi profesión, pero bueno, tengo el espíritu emprendedor y bueno, con mi mujer un poco, tomamos la decisión de empezar a hacer chipa con la receta de mi Oma, de mi abuela, en un lugar que tenemos en Cerro Corá, que lo convertimos en un establecimiento de elaboración de chipa. Así que bueno, eso es un poco. ¿Por qué recibe el nombre de tu abuela, tu Oma, digamos? Y la verdad que Oma Han, apóstol FDS, que sería Oma Pack de Chipa de la abuela, es en honor un poco a los recuerdos que tengo de mi abuela haciendo chipa en su casa a la tarde para los nietos. También me retrae mucho a cómo es la experiencia de compartir en familia con un mate momentos de estudio y todo lo que implica culturalmente este pan misturado para los misioneros, para el norte de Argentina y para la gran parte de Paraguay y Brasil. Bien, ¿qué nos podés decir respecto a esa filosofía que un poco envuelve a este emprendimiento que es ver a la chipa como eso, como pan cultural? Bueno, un poco la propuesta era contarles justamente llegando Semana Santa que en realidad la chipa, hay una investigadora paraguaya que cuenta y que retrata de 100 recetas de chipa, la chipa empezó como una ofrenda un poco de los enviá a los religiosos, a los inmigrantes, e incluso empezaba, se hacía con zapallo andaí, se ha misturado un montón de ingredientes de la tierra naturales que tenían y en eso justamente el almidón de la mandioca. Eso se fue transformando, realmente Paraguay lo ha revalorizado mucho, pero yo digo, bueno, la chipa no es paraguaya, la chipa también es argentina, nosotros tenemos, mi abuela cuando hacía chipa era nacida en Paraguay, pero también era inmigrante, hija de como es de alemanes, y bueno, y misturaba un queso argentino, un pate de grasa, tenemos uno de los mejores quesos del mundo, con almidón misionero, y salía algo espectacular. Bueno, eso, hasta un poco de jugo naranja, es algo que hoy tratamos de transmitir en cada pack de chipas que hacemos para venderlas congeladas. Actualmente estamos vendiendo congeladas al segmento de estación de servicio, vendemos congeladas a supermercados, en corriente, en resistencia, llegamos ante ríos, nos han pedido Buenos Aires, y la verdad que supera nuestras expectativas hoy por hoy, y tenemos muy buena perspectiva de crecimiento. Bien. ¿Cuál es por ahí esa particularidad que la distingue con una chipa que uno, por ejemplo, puede comprar en la calle? Bueno, yo digo que la chipa es un commodity cultural. La chipa es una fuente de trabajo, o sea, vender chipa es una fuente de trabajo genuina, y siempre se ha como desvalorizado eso. Te hago esta introducción porque uno puede ver, un profesional se va a comprar una bodega de vino y tiene un vino de 100 pesos hasta de 1000. En la chipa siempre se dijo, bueno, la de la calle hay que comer calentito y listo. Yo digo no, nosotros tratamos de hacer una chipa diferente, diferente porque, por la calidad de los ingredientes que tiene, por lo rápido que se hornea, por lo práctico que es tener un pack de chipas en el freezer, por la durabilidad, y sobre todo, bueno, también pensando un poco en los celíacos, porque también es libre de gluten. Entonces, tratamos de mantener no solo calidad, sino también que la experiencia de horneado realmente sea significativa para compartir en familia y amigos, ¿cierto? Bueno, entonces la invitación para todos, para que la prueben, consuman en esta Semana Santa, que es un momento por ahí idóneo para conocer esta chipa. Así es, así es. Les invitamos a todos que prueben la chipa, que busquen un pack de chipas Mahans, y sobre todo, que me parece que pensemos que en realidad la chipa no es algo del Paraguay, la chipa es también argentina, hay muy buena mano, muy buenos ingredientes, y muy buena materia prima, que van a garantizar incluso que este comodito y cultural se pueda vender y pueda transcender las fronteras. Estamos en remodelación en lo que es la planta de elaboración inicial en Cerro Corada, estamos tratando de, como es, empezar a elaborar acá en Posada, tenemos un pequeño centro de distribución acá, y un poco contarle a la gente, contarles acerca de lo que nos costó desarrollar la marca. O sea, Omaha Hand, si bien un poco se remite a una receta de mi abuela, la idea del concepto es que sea un pack de chipas, y mucho de lo que se trabajó en lo que es la estampa del pack de chipas, tienen que ver con la piel de la marca, nosotros le decimos la piel de la marca, que son los elementos, objetos, lo que son las experiencias de comer chipas, desde los saltos, que implica un poco, que nos remita a misiones, bueno, el Cerro Santa Ana, los Pindó, tenemos también Tucán, tenemos una niña cumpliendo años, es hermano cumple años, comemos chipas, una nube con lluvia, porque los días que se llueve también se come chipa, y así un montón de cosas, incluso hay una vendedora que dice panza de grado, que tiene un hijo en brazos, sabemos la importancia del trabajo de la mujer hoy por hoy, en relación a sus derechos, incluso nosotros prácticamente arrancamos con mujeres trabajando, y bueno, y eso también es importante, un poco eso, y transmitir lo que es Omajan como marca.